Luego de ocho días, concluyó la huelga que mantuvo paralizado las 200 oficinas del Poder Judicial de Michoacán. Alrededor de las 3.30 de la madrugada, tras firmarse el acuerdo entre las partes, los sindicalizados retiraron las banderas rojinegras. Los más de 1.100 trabajadores aceptaron un incremento salarial del 3.5% y el 1.2% a prestaciones. Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se deslindan de las agresiones apedradas contra el convoy que transportaba al secretario de Educación Emilio Choaifet el lunes en Morelia. El líder sindical, Juan José Ortega Madrigal, asegura que había personas infiltradas durante su manifestación. Después de los hechos suscitados al término de la firma de convenio entre la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Secretaría de Educación Pública, el rector Salvador Jara Guerrero descalificó la forma de actuar de los maestros de la CENTE. Más de 50 internos del Cerezo J. Mújica de Morelia intentaron amotinarse la tarde de este lunes para reclamar el cobro de los servicios que presuntamente pretenden hacerles directivos del penal, lo cual fue rechazado por el nuevo director del Centro de Readaptación Social. El Comité Ejecutivo del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, SPUM, rechazó las propuestas de metodología hechas por la autoridad universitaria y se negó a establecer las mesas de trabajo con respecto a la revisión salarial y a las supuestas violaciones al contrato colectivo de trabajo. Como invitado especial al segundo informe legislativo de la fracción PRIista en el Congreso local, el gobernador Fausto Vallejo Figueroa invitó a los diputados michoacanos a sumar esfuerzos por el bien del Estado. Al término del segundo informe legislativo de los diputados locales del PRI del Congreso del Estado, el senador de la República, Ascensión Orihuela, afirmó que la senadora panista, Luisa María Calderón Hinojosa, desea desvirtuar los anuncios del presidente Peña Nieto para el rescate de Michoacán.